¿Qué tal amigos de Venezuela News? Les saluda Junior Cordero y esto es En La Jugada. Empezamos a buscar deportes extraños a lo largo y ancho del planeta y conseguimos esto en Alemania. ¿Qué nombre le pondría usted a este deporte? Bueno, mucha habilidad para tener que terminar dando puros cabezazos para poder en esa mesa, en esa tabla, anotar un punto. Y seguimos con mucho más del fútbol o algo relacionado con el fútbol. ¿Usted sacaría tarjeta? ¿Es falta esta jugada? Bueno, yo no sé si es falta o si le sacaría o no tarjeta. Lo que le sacaron fue los pantalones a este compañero. Seguimos con mucho más. Vienen esta forma de cobrar un penalti poquito sobrado, creo que sí. Hay que tener mucha clase, mucha confianza para cobrar un penalti de esta forma sobrado. Algo. Y vamos a finalizar con este video de esta niña. No sé si está sobrado o no, pero sí tiene muchísima clase en el baloncesto. Fue para un lado, fue para el otro. Su defensa no puede ser absolutamente nada con el drible de esta niña que termina anotando su canasta. Con esto llegamos al final de En la Jugada. Yo soy Junio Cordero y esto es Venezuela News. Muchas gracias.